¡Gracias! 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 Soy yo la que te voy a dar las entradas de este escenario, ¿vale? Yo estaría ahí al lado de la puerta. Cualquier cosa me dice. Yo les he dado su aviso. ¿Qué? Me animen a mí. Ah, pero ya te han animado antes, ¿vale? Antes, pero... Que ahora no va. Ah, ¿qué quieres que te anime Marwa? No sé. Espera. Pues sí, te lo voy a dar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que te sale muy bien de tu cara. ¿Cómo empieza la canción? Me encanta de todo. Y todo el piano. ¿Qué vais a hacer vosotros, chicos? No sabrás. Cuando nosotros vamos a presentar un punto. A la Fundación, perdón. A la Fundación. Es una gran Fundación y tiene una gran pesión. Que bien te lo sabes, ¿eh? No, no sepas, que siempre lo digo. Muy bien. Lo vamos a hacer ante el pueblo. Que saben que demostramos muchas cosas. Muy bien. Demostramos mucho para nosotros. Sí. Muy bien. Podemos. 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 Sí. Podemos. ¿Vais a copiar a Obama o qué? No, es que hicimos una anunción para Caja Madrid. Sí. Estábamos. Claro que estaría yo. Me encantó mucho. ¿Y decíais lo de Yes We Can? No, le decimos en español. ¿Cómo te llamas? Me llamó Germán. ¿Y qué tal? ¿Qué vas a hacer? Que ahora de este? Que ahora de este. Que ahora de este. De este número. Que ahora de este momento. Que más. Que ahora de este entropía. Ajá. Que de un poco pequeño. Pero tu papel en las actuaciones, ¿cuál es? Flamenco. Me gusta más. Te gusta más, ¿no? Y aquí arriba, el pecho leído. Y aquí abajo, una palma. Muy bien. Faltan cinco minutos para comenzar la gala. Cinco minutos para comenzar la gala. Quizás, chicos, venís conmigo ya para allá. Recordad el micro. Si veis que no os llega a la boca, tenéis que subirlo y bajarlo, porque si no, no se oye nada. ¿Vale? Os lo ajustáis. Decido que mis familiares merecen ser más autónomos. Hola, yo soy Eduardo Quintana y mi deseo es que se cumpla el acceso al trabajo público como las personas como yo. Hola, me llamo Paloma. Y deseo ser voluntaria para poder ayudar a los demás. Hola, soy Javier. Mi deseo es para... Ok, mi trabajo es para toda la vida. Hola, soy Sergio. Mi deseo y mi deseo es, es a través del punto, la crisis. Afortunadamente, la recompensa del trabajo, de estar donde están sus amigos y de ser como los demás, les vale por mucho. Esto lo han conquistado los jóvenes que hoy nos quedemos aquí, los jóvenes que han salido por esa puerta, los jóvenes que se han sentado ahí, posiblemente con la ayuda de nosotros, pero más con su esfuerzo. Yo creo que sí, que están también muy nerviosos. Yo creo que vosotros trabajas con cariño, de verdad, con ilusión, con las ganas que teníais todos, de que saliera bien, es imposible que salga mal. Tenéis tantas ganas de que salga bien y tanta energía y tantas ganas de salir ahí y de hacerlo como lo dices. Muy bien, todos. Muy bien. Entonces, al final eso la gente lo está notando y la gente la verdad mira cómo está, sentada, con una cara de ilusión, de la cara y de felicidad. Y eso es lo que ha dicho eso. Y la gente que aparece ahí. Yo creo que salió muy bien. Hoy es un día para celebrar. Sí, para despertarlo. Yo creo que sí, hoy es una fiesta. Yo creo que vosotros dijisteis que hoy es que sea una fiesta, que sea un día para celebrar, para reunir esos amigos y hacer música, magia, humor, hacer todo un poco. Pero, pero, que este sí, yo creo que está saliendo muy bien. Hacerlo todo, pero hacerlo bien, que es difícil. Pero se hizo. Yo creo que salió muy bien. No sé, yo creo que el resultado final, me imagino que será como un 10 en el mar. Va a ser un 10. Ya está saliendo un 10. Nos has dado un poquito para ir por la martinilla y lo hicisteis muy bien. Muchas gracias. Yo puedo decir una cosa. Sí. Me gustaría que aquí lo asistéis a sacar a la guitarra a mi y Ana, que es una película que se le gusta para la guitarra. Vale, que es una canción. ¿Queréis la canción? Sí. Gracias, padre. Gracias, padre. Sí, qué bonito. Lo tengo mostrado. Es un modo. ¿Y qué queréis buscar? Pues, lo que sea. Sería lo más bonito que salís en la cámara en la que me recorre en la web. ¿Por qué? Sí. Porque cantamos un poco todos. ¡Pero no quiero ellos! Pero, ¿y cuál es esa canción? ¡Ey! Pues algo que... ¡Ey, tita, tita, tita! ¡Ey, tita, tita, tita! ¡Ey, tita! ¡Ey, tita! ¡Ey, tita! ¡Ey, tita! ¡Ey, tita, tita! ¡Ey, tita! ¡Ey, tita! Bueno, a él también le podéis hacer preguntas, ¿eh? ¿Ey? No, porque... ¿Algo de la sociedad? ¿Qué haces para oscantar, hermano? ¿La canción de... ¿La canción de... ¿Puedo cantar una canción? A menos con Marguerr Es un cantor muy bueno Y esta es una canción muy fuerte Que es de... Que se llama Melinos de Arrúa Que es para los niños de vecino Bueno, lo podía contar bien, pero les estoy contando ya Para los niños que viven en las taulas En las taulas Son dos Muy bien Bueno, pues es todo lindo Asiste...